Eso. Irene, ¿y por qué no llama y pregunta por qué me parece injusto si nosotros aplicamos? Y, o sea, nos mandaron como un, no sé, como los acuerdos y todo eso. Tendría que, o sea, tendría que respetarle su cupo. Pues sí, yo hablé, sí hablé con tres personas ahora. Vamos a hacer huelga, Irene. Así es. Por usted vamos a hacer el huelga, mira. No, ahí tiene toda la razón, Irene. Buenas noches, porque fíjense que no tiene nada que ver el hecho de que si uno lleva el 80 por ciento, porque yo he tenido bastantes problemas con la plataforma y yo no llevo, pero ni el 30 por ciento resuelto porque estoy trabajando y es bien poco el tiempo que me queda para poder resolverlo. Y ya me mandaron. Sí, sí. Entonces, podemos hacer la huelga definitivamente a inglés corporativo. Sí, porque no tiene nada que ver eso. Sí, a mí lo que me dijeron es que como yo no, yo no cotisto, me dijeron. Ah. Pero yo tampoco estaba cotizando. Sí, yo tampoco cotizo. Sí. Yo tampoco. Estoy trabajando. Yo creo que nadie está cotizando. Sí, de hecho, yo cuando me metí a este módulo, uno de los requisitos era que no estuviéramos trabajando, porque para los que están trabajando, este es otro. Ajá, y es otro, es otro, es otra manera de entrar. Por eso es que a mí me lo dieron como esa opción, porque en esos entonces yo no estaba trabajando. Buenas noches, Fitcher. Hi. Hi. Siempre me encuentro en lo mejor de las discos. Y yo soy la invitada, gracias. Es que estamos indignados todos, Fitcher. Chicli. ¿Por quién? Por Irene. Estamos indignados por Irene, sí. Sí, yo escribí y me dijeron que se iban a ocupar de eso, así que a ver, a ver qué sucede. Esperemos que pueda seguir todo bien. No entiendo yo tampoco qué pasó, pero no me puedo meter ahí tampoco, sino que la administración le explique y que le ofrezcan una solución. Hasta ahí. Eso es lo más que le puedo decir. Pero sí, esperarlo mejor. ¿Y con quién se tiene que hablar, Fitcher? Con Jamie o con las personas que se inscribieron, son las mismas. A quienes les mandaron la información y les mandaron la documentación inicialmente a la misma persona, porque yo no los tengo por nombre, porque es como esta es el área en la que estoy, ¿no? La de impartir la clase y eso. Pero no sé exactamente ni los nombres de todas las personas que están en la administración e inscribiendo ni nada, pero es la misma persona. Igual yo creo que Irene ya tiene el contacto y yo a quien podía escribirle, le escribí. Me dijo que iba a revisar el tema. Bueno, esperemos lo mejor, como les decía. Y les tengo que decir que había hablado ayer. ¿Se acuerdan? Que les dije que le iba a conseguir uno más fácil. Bueno, lo encontré. Hay unos verbos acá, la mayoría de vocabulario quizá lo deberían poder comprender, pero hay unos verbos que están en pasado. Eso no es necesario que lo manejen ya. Así que si hay ejercicios que sean muy difíciles, no los hagan. Porque hay pasado en esas también. Hagan lo que puedan. ¿Ok? No sé qué es rara esa instrucción, pero quiero que se enfoquen más en el posesivo, en el posesivo adjetivo o el otro que hemos aprendido y no tanto en lo que está alrededor. Y tener las respuestas que hagan correctas. Pueden ir marcando una por una, no hasta el final, ¿verdad? Así que bueno, hagamos eso. Y antes de nada, más de la mitad de personas tienen que apagar la cámara. Así que vamos encendiendo, por favor. Ahí está Juan. Thank you. Araceli. Iris. Thank you. Tatiana. Adilber. Dina. Acuérdense que está, ¿verdad? En los requisitos que tenemos que tener la cámara encendida, a menos que tengan justificación. Please. Pero yo le dije desde un inicio que no tenía. No, si tiene justificación, no hay problema. Yo sé. Tengo su nombre en mente. No se preocupen. Sí, Char. Estoy desde la computadora y no me funciona la cámara. Ok. Dina y Erika. Los demás, sí, ¿verdad? Bueno, le voy a mandar el link. Se los mando a WhatsApp. Ok. Y para mientras aceptamos la invitación. Ready? Ok. Ready. Si alguien de sus compañeros no estuvo en clase anoche, ahí le explican un poco, si pueden. Si no, solo lo van haciendo y tal vez sale todo bien. Ok. All right. Let's practice. Ok. Accept the invitation, please. Gracias. 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 Creo que sí. This is your cup. Your amen. No, yours. Yours. Sí, me salió mal. Yours, es entonces. Sí, yours. This is yours. The cup. It's mine. Mi neve. Sí, mine. 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 La tercera también es mine. Ahí ya está. Inglés. Aquí está. Y ahí dice, it's the cup. Y aparece your. Yours. Ah, ok. Entonces, ahí vamos a utilizar, este, ahí tenemos que elegir cuál posesivo es el que vamos a utilizar. Ajá. Si your o yours. Sería yours. Creo que ahí sería your, porque solo es una taza. Your. O es cup. No, cup. ¿Ese al final? No, cup. Entonces, your. Your. Your, porque es una. Ajá. Entonces, sería your. Your. Sí. Este, ajá. Ah, sí. De irse. De, she cook you. Oh. En ese, verdad. Oh. Ajá. Or. Vamos a probar. Sí, cook you. Ah. Es or. Or, sin la S. Don't stand off my foot. Sería. Para mí es mine. Sí, mine. Mío. Mío. Mío, sí, mi la. Solo mí. Ajá, sí. Sí. Salido correcto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Me. Sí, sí. Es May. Es May. La primera. May, también. Es May, también. Ajá. Es DER. Con, con esa. DER. Ese es con ese, ¿verdad? Coat. en ese con ese sin ese la quince no la vaya si no la van llenando de un solo como no de ti 17 y drope y drope 17 es la dice main la 17 es main ok are these phones are these phones there con ese la 19 con ese are these children ya nos terminaron nosotros nosotros entonces fácil sí 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 ubicados genial porque si había unos que estaban en tiempos que no conocemos tiempos que no conocemos ajá y aún así salieron bien ven que no es necesario entender todo a veces sino prestar atención a lo que estamos aprendiendo y ya verdad bueno vamos a cambiar de tema entonces ya que esto ya quedó claro y primero les voy a dar una explicación así fácil que les quede presten toda la atención del mundo porque ese tema que les voy a dar no les va a servir únicamente para el tema que estamos estudiando sino que para otros tres temas gramaticales que van a ver en intermedio básico así que pongan toda la atención lo que lo que podrían hacer es prestar atención y después tomarle foto a lo que escriba si no están escribiendo y y escuchando a la vez es muy importante son cuatro reglas ok vamos a hablar del presente continuo primero veamos el no primero le voy a dar la explicación y después vamos a olvidar present continuous el micrófono present continuous el presente continuo es para hablar de lo que estamos haciendo por ejemplo nosotros estamos estudiando el niño se está poniendo la jina no sé si escucharon puede hacer la jina lo siento a mí no es una broma no se preocupen está usando la computadora un poquito de humor ok ella está disculpándose y todo lo que sucede en este instante es que bien el caso lo que sucede en este instante es presente continuo ok Así de fácil. Bueno, les voy a dar cómo se forman las conjugaciones y ustedes van a ver que eso se emplea en el video cuando vayamos a eso. Bueno, entonces voy a decir, lo que les quiero enseñar primero es cómo se modifica el verbo, pero les voy a dar un ejemplo. We are, acá tienen que recordar cuál es el verbo, be. Ya lo vamos a usar como auxiliar. En este caso, are, ya no va a significar nosotros somos, sino que nosotros estamos. Ok, nosotros estamos. ¿Qué estamos haciendo? We are. ¿Cuál es el verbo? Estoy. 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 Estudy. Trabajando, comiendo, leyendo, hablando, participando y todo eso, esa continuidad es el ING. Ok. El ING. Así que palabra clave acá es el ING. Ok. We are studying English. Ok. We're gonna say, for example, look, look at me. We're gonna say, the teacher is drinking coffee. En realidad es water, pero ok. Is drinking coffee. Este IS, es, está. Tenemos el verbo tomar o beber y continuo, ¿verdad? Está tomando café. Eso es todo. ¿Cómo sería la estructura? Entonces, ¿qué es lo que va primero? ¿Qué es este WE y qué es el TEACHER? What is that? Subject. Ok, subject. Very good. Ustedes ya pueden analizar estructuras y quebrarla en partes, así que ustedes enseñenme a mí. Entonces, ese WE, sujeto, ¿qué sería esto? We remember to be. El verbo be. Digamos que el be, ok. No puede faltar. Se van a dar cuenta que a algunos compañeros se les va a olvidar y les va a dar risa. Porque cuando decimos, I, ok. I drinking coffee. Coffee. Uh-huh. Yo tomo café. Yeah, one second. Hold on. Sé que todos los vecinos están escuchando la clase, pero. Mejor así aprenden. Pre-as bien noche, casi media noche. Ok. Mire, linchera, se la tienda puede meter presa con la olla. Pre-as a las 11 y 20 acá. Ok, I drinking coffee. Escúchame, si no aprendan inglés, le voy a hacer la fuerza. Ok, I drinking coffee. Cuando a ustedes se les olvida decir ese verb be, dicen, yo tomando café, tú estudiando inglés como Tarzán, ¿verdad? No, no hay que olvidarlo. Entonces, I drinking coffee. No, falta el verb be. I am drinking coffee. So, subject. Plus be, ¿y qué más después? Verbo. El verbo con ing. Ajá. El verb con ing. Y después. El complement. Complement. Plus complement. Complement. Bueno, la regla número uno, eso es lo que les decía. La regla número uno es simplemente agregarle ing a los verbos. Lo más fácil. La dos es que si un verbo termina en e, por ejemplo, bueno, le voy a dar el primer ejemplo que es study. Si se fijan, solo le agregamos ing, ¿verdad? Esa es la regla más fácil. Study ing. Agregándole ing. La dos es que si termina en e, por ejemplo, dance, le vamos a quitar esa e y agregarte ing. Y queda así, dancing. La otra es, si el verbo es de una sílaba. Una sílaba no tiene nada que ver con cómo se escribe el verbo, sino con cómo se pronuncia. Si en una sola fuerza de aire se pronuncia de esa forma, es una sílaba. Si solo es una, una fuerza de aire. Por ejemplo, dance es una sílaba, aunque parecen dos, es solo una. Dance. Pero eso no aplica en este caso. Vamos a ver el verbo en hug. Hug es abrazar, ¿ok? Es una sílaba, ¿verdad? Si el verbo termina en, en CBC. CBC significa consonante, vocal, consonant, vowel, consonant. Y dice termina, no es que esté compuesto, ¿eh? O sea, puede que el verbo sea de una sílaba y sea más largo. Ustedes lo que tienen que analizar o revisar son las últimas tres letras del verbo. Y si las últimas tres letras son consonante, vocal, consonante, lo que tenemos que hacer es doblar la última consonante. We're going to say duplicate or double. I'm going to say double. Double. The last consonant. Entonces, este me queda con ING, pero doble G. ¿Se entiende por qué? ¿O no? No mucho. ¿Otro ejemplo, otro, otro ejemplo de verbo? Para, para comprender. Ajá, la regla es una sílaba y que termina en CBC. Acá es consonante, vocal, consonante. Tengo que doblar la última consonante. Otra que es bien famoso es RON. RON. Correr. Y esto es consonante o vocal? Consonante. ¿Esto? Consonante. Vocal. ¿Y esto? Consonante. Ok, entonces sí es CBC. ¿Y cuántas sílabas tiene? Tres. Tres. No, tiene una sola sílaba. Las sílabas es, yo digo, hello son dos. Hello. Una. 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 Dale dos. Telefón, ¿cuántas tiene? Telefón. Tres. ¿Y RON? Una. 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 Entonces, aplica la regla. ¿Qué tengo que hacer? Escribir doble N. RONING. 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 Y eso es todo. Perdón, teacher, ¿va a doblar la última vocal? No, la última consonante. No, la última consonante. Consonante, perdón, sí. Consonante, sí. En ese caso. Sí. En el caso que la regla aplique. En la mayoría de casos solo agrega ING. Ajá. O sea, teacher, una pregunta. La regla de CBC sería solo para los que son verbos que se componen de tres. No, para verbos que son una sílaba. Ah, ok. Para, ok, escríbanla así, para verbos de una sílaba, verbos de una sílaba, que terminan, sílaba, que terminan en CBC, o sea, consonant, eso lo entiendo, consonant, vowel, vowel, consonant, ajá, vowel, consonant, doblar la última consonante, consonante. Ok. Son pocos casos, pero estas reglas le van a ayudar, como les decía, en muchos otros temas. Van a ver que son las mismas reglas, aunque no se las expliquen ni nada, pero ustedes van a ver ese, ese patrón. Bueno, ahora veamos el video, creo que así ya va a ser mucho más fácil. Igual, e igual tome notas. El video, la estructura y lo demás, porque también hay que ver la forma negativa y la pregunta. Ok, let's watch. My wife is cooking. In this class you'll learn how to form statements using the present continuance. Let me first give the definition of the present continuance. We use the present continuance whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now, I'm explaining, you're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus berv to be, plus berv to be, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence, plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing. Plus, the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that would be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunction is towards the right-hand side. For example, it's snowing, and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example... La forma negativa... ¿Tienen preguntas sobre el video, lo que expliqué? Preguntas. En la forma negativa, solo se le agregaría el noto, ¿verdad? Sí. Sí, solo se le agregaría el noto, pero es que ustedes ya saben hacer esto. Les voy a decir por qué. Porque ustedes ya saben cómo era el verb B. Ustedes decíamos, you are a student. ¿Cómo era la forma negativa? You are not. You aren't a student. O si no, si no lo quiero contestar, you are not a student. O si no, podría decir también, you are not a student. Hay tres formas de hacer la negación. Como estamos usando el verb B para auxiliarnos en este caso, es la misma conjugación. Si yo digo, we, el ejemplo que les daba, we are. Hold on. Yo les digo, we are studying English. ¿Cuál sería la forma negativa? Tengo tres formas de decirlo. We are not. Sería, we are not studying English, lo mismo. O si quiero contractar, acuérdense que yo puedo contractar o aquí. Yo puedo contractar o aquí, o si no puedo contractar estos dos. O puedo no contractar, por eso es que hay tres opciones. ¿Verdad? Bueno, entonces, acá no está contractado. Ahora voy a contractar we are. ¿Cómo se hace eso? We are not studying English. O si no, puedo contractar este are con el not. ¿Qué es eso? We are. We aren't, exactly. We aren't studying English. Luego, además de hacer esta estructura, lo que tienen que hacer es respetar las tres reglas que yo les di. Ahora, voy a mandarles el ejercicio. Casi siempre usamos este sitio web, porque es mi favorito. Es muy efectivo. Les voy a mandar otro link con ejercicios para conjugar en afirmativo y negativo. Pero lo que quiero es que, para que hablemos un poquito más, que vayan tomando turno. Van a ser tres personas. Permítanme. Y que uno lea el uno, el otro el dos y el tres, aunque no diga la respuesta correcta. Pero que uno vaya leyendo toda la oración. Para que practiquemos un poquito. Díganme. Alguien iba a decir algo. Bueno, creo que no. Les voy a mandar el link para que practiquemos. ¿Están listos o tienen preguntas? ¿Listos? Let's do it then. Toma el silencio como sí o como no, depende del caso. Ok, so yes. Let's do it. All right. Let me see. One, two, three. Uno por uno para que todos practiquemos. Sorry. Bueno, accept the invitation, please. And check what's up. Yeah. 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 ok 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 i am sorry at the moment i am sorry at the moment number one i i was foreign at the moment se equivocó en el en la ticha que les mandé lo anterior a whatsapp les manda es cierto no 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 Ahí está, ya lo mandé el otro. Ok, gracias. La oración completa. Sí, creo que sí. Aquí sería, I am, I am, I am, I am studying. El Bertubis, me imagino. Ahorita estoy entrando yo. Ansi. I am, ¿verdad? Pero le damos el lado. Decir. Bien. Porque dice. My death present in continuous positive or negative. Hay que poner la información, creo que es negativa, no sé. No entiendo esa parte. No, lo diga not, es que es negativo. Si no dice not, tiene que asumir que es afirmativo. O sea, que lo vamos a poner afirmativo y negativo, la respuesta. No, no, no. No. Si no dice not, es N-O-T, si no lo dice es porque es afirmativo. Si dice N-O-T es porque tiene que conjugar en negativo. Tengo un grupo que está bien pequeño, que solo son dos, quizá deberían trabajar los cuatro. Lo voy a mover. Ok. Ahí están, tres, a las dos juntas. Y Jamie, ahí está. Sí, me sale error siempre. Ajá. No, dejándola sale buena. De ver. Sí, póngala. ¿Ya la compreste? Sí. Y pone la oración completa. Completa. Ajá, solo hay que ponerle la I que quitamos. Bueno, yo quité. Sí, así. I am study at the moment. Me sale mala. I am not. En serio. Pero la primera, digo yo. Sleeping, hay que poner. Sleeping. En la primera, déjela study y agrégale la ING. Déjela ahí, griega. Ajá, ajá. Estoy bien. Va. Ajá, está bien. Va. Ahora la segunda. I am not sleeping. Ajá. Solo agrégale la ING al final. Ajá. Ajá. No, 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 no. Ya no. Ya no. Ya yo en... Badminton. Badminton. Tonight. Tonight. Pero aquí se había contractado porque me sale malo. Sí, sí. What's in... Es que es fácil. What's in... What's in... TV. TV, veamos. ¿no? o ¿contractado? es weird y ahora ¿por qué no me lo agarro? ah es que me comió tiene que ser antes de la es que ha agregado una estaba dudoso de eso la 5 she is she is not working in hispanic working ajá, solo que no me da a mí ah, no le da no sé por qué quizá una letra ajá, quizá de ver resulta, vamos a ver le da a ustedes no ajá, quizá se ve la contracción también we're studying French sería, we are in Spain work too is she is she is not she is not working working in Spain in Spain she is not working veamos she is not working she is not working primera de she in mayúscula y la de España así como está y no me la triunfaron ajá hoy sí todo en minúscula ajá listo gracias he is not he is not wait es diferente ajá tiene que ser diferente is nt work es que le puso 2k ajá sí ya ahí está vale sí a mí solo de tercero me salió buena las demás me la da error quizás el apóstrofe no está usando el solo al wait se le agrega el ing el ing gracias ajá ya sabe siete i am not no not meeting my father meeting my father la siete la diecisiete she's meeting my father at four my father at four la diecisiete la dieciséis la diecisiete she's not drinking she now drink drink drinking ahí sí ahí sí solo le va a colocar el 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 drinking drinking she now la catorce la quince working he he he's working sí la dieciséis meeting solo ing agregada ing meeting she is not drinking drinking solo es ing también la dieciocho she's playing the guitar o sea playing we are cooking cooking we are cooking en la veinte walking el walking o walking a ver a ver walking walking sí sin la l se pronuncia walking walking sin la l verdad ya walking señales porque aquí está lloviendo ok está bien sí porque ya se está viniendo fuerte y ayer por eso no pude entrar porque no tenía señas en qué ejercicio van en el diez ten en la once ok once a ver en la he's not waiting en la seis sería he he is not waiting for the best he's not en qué ejercicio van en el siete nos habíamos equivocados terminamos teacher really yes we're finished we're finished the present continues verdad yes wow continues awesome let's go back then the present all right a group finished un grupo terminó ya hasta cuáles llegaron los demás what number number 17 number 18 7 what number did you finish okay 20 not 20 okay and the rest of you the rest of you 20 20 20 20 obviously 20 all right that's not eating 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 okay very good entonces easy or difficult easy easy I will look at you okay I'm gonna send you this picture les voy a mandar esta foto a whatsapp acá están las oraciones de lo que están haciendo ustedes van a escribir el nombre de la persona que está haciendo la acción es así de fácil la parte que va a ser un poco más difícil porque quiero que practiquen o sea intenten memorizar el verbo que estamos utilizando porque después que terminan de identificar los nombres la segunda actividad va a ser que ustedes vean las fotos sin ver las respuestas y digan que están haciendo en inglés como por ejemplo Amanda and Mary are talking okay Mickey 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 is acuérdense para is eating Mickey is eating una vez que terminan este ejercicio hacen eso de hablar para practicar un poco hablando ready ¿qué hace Christine? acá no acá están las respuestas primero primero esto y después discuten qué están haciendo ya sin ver las respuestas all right let's practice so in the center please and check what's up so so vamos a ver sí el ambiente entonces primero la primera actividad sería identificar qué está haciendo cada quien ¿verdad? sí así es ya la imagen ya la vieron hola sí 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 dice que está ella está relax relax cuál de los de la imagen supongamos que va sí para mí sería rose rose está bien relajado y esto los anotamos por algo sí no no sé qué bueno sí sí el arroz lo que es lo que es sí 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 pide y otro es he's talking no sé qué significa hablando hablando No, viendo es watching. He's looking out of the window, Tim. He's looking out of the window? It's Helen. The window? It's Helen. No, he's looking out of the window, it's Tim. Ah, pues, ¿quién es? Pero miren, nosotros lo hicimos, pero no pusimos los nombres. Lo hicimos al revés. Cristi. ¿Quién? Cristi, la niña que se está en el columpio. Sweeney. Eso es. Sweeney. No? No, no, no. He's playing, ok. He's playing. He's talking. Lo está hablando. Call me her hair is a Helen. Ajá, ese sería Helen. No entendía. Ed, el que está parado ahí en medio con la cara. Ah, sí. Es cierto. Entonces, he's playing sería Peter. Peter, ajá. Quiero ver, me ha quedado otro. Talking, talking, Ed. Y el último. En ventana. Sí, ajá. Ajá. Sí, entonces, Tim. Ajá. He's playing sería Peter, que está jugando. Sí, así es, Peter. He, he's talking. He's talking. Talking. Ed. Y serían Amanda y Mari que están hablando entre ellas. Pero a ella ya las pusimos haciendo otra cosa. Sí. Porque está entre Ed o Helen. Y Helen que nos está peinando. Exacto. ¿Y qué es talking, perdón? Hablando. Hablando. Ah, entonces es Ed porque está hablando solo. What I love you. Ah, ajá. Está piropeando ahí a Rose. Es cierto. Ajá, exacto. Ah, correcto. Yo no lo distinguía bien. Y entonces, ajá. Este sería Helen, la 10. Entonces, ¿por qué solo ella falta? Sí, porque ahí menciona hair, o sea, cabello. Así que sí es ella. Exacto. Sí, así es. Ya podemos, ya bueno. Ya bien. Entre todos hacemos algo. Sí, así es. ¿Se terminaron? Sí. Sí. Let's go back then. Ok, easy. Yes, very good. Gran cara de felicidad que les veo a todos. De ya, ya podemos hacer. Pros. Very good, good job. Ok, lo importante también es que lo puedan decir en inglés porque como que algunos no escuché haciendo la segunda parte, sino solo haciendo el ejercicio. El lunes lo que voy a intentar que hagamos es darle una imagen sin texto y que hagan oraciones hablando sin escribir nada. Ese va a ser el reto. Así que la tarea les dejo para todo este finde que estudien verbos porque así ustedes ven que están haciendo y no van a decir, Ana y Dayana, ustedes saben cómo se dice, hasta rimó, ustedes saben cómo se dice, limpiar y ahí van a estar con el español y español. No, yo quiero que solo digan todas las oraciones en inglés que puedan para que vayamos practicando, que estudien verbos este finde. Ok, y bueno, nos hizo falta de la sección cuatro, las preguntas, pero les voy adelantando. Si quieren les mando un video para que más o menos vaya quedando claro, pero les voy adelantando que se forma de la misma, o sea, así como cuando aprendimos el verb be y decíamos you are happy. ¿Cómo era la pregunta? Are you happy? Así se hacen las preguntas en el present continuous. Are you studying? Are you cleaning? Es lo mismo, ok. Is she, is she cleaning? Como estamos usando el verb be, es la misma conjugación que aprendimos. Ok. Así que, ah bueno, está fácil, bueno. ¿Qué es, Alejandra? Section five. Section five. No, lo vamos a revisar rápido y ya nos ponemos al día con la sección cinco y terminamos. We're gonna finish. Bueno, I have to go. Me tengo que ir. Estudien los verbos, please. Alright. Thank you guys. Have a good night. Bye. Thank you. Thank you. Goodbye. Oh, have a good weekend. Yes. Happy weekend. Bye. 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 Bye.